El hombre polilla es un humanoide de gran tamaño que tiene los ojos rojos, dos enormes alas o una capa que le cubre la parte de atrás, además de una cabeza con aspecto de animal, el cual se cree que aparece como un acto de premonición de una catástrofe o de un avistamiento ovni. La visión de este mítico ser ha sido relacionada por la ciencia con estados alterados de conciencia de los testigos, aunque una gran cantidad de investigadores defiende el punto de vista que se trata de una criatura real y lo han colocado dentro del campo de investigación de la criptozoología. El primer registro de esta extraordinaria criatura data del año de 1960 en el condado de Comstock, en Virginia, cuando se paró por unos segundos frente a un automóvil donde viajaban un caballero con su hija, los cuales pudieron observar una gran figura de más de dos metros de altura. Una serie de avistamientos se dieron en el poblado de Point Pleasant en el año 1966. Uno de ellos ocurrió cuando dos matrimonios paseaban en autos cerca de una zona de antiguos depósitos militares de explosivos de la Segunda Guerra Mundial. Pudieron apreciar a un lado del camino un imponente ser al lado de alrededor de dos metros de alto, el cual los miraba fijamente con sus ojos rojos. Los paseantes aseguraron que la criatura los había seguido hasta la entrada del pueblo y que habían escuchado un grito agudo lanzado por el extraño ser. Esa misma noche en Salem, a 90 kilómetros de distancia de Point Pleasant, alrededor de las 10 de la noche, Newell Patrick se encontraba mirando la televisión cuando de pronto ésta se oscureció y su perro empezó a huyar. Extrañado, salió a ver qué sucedía y se encontró al perro ladrando en dirección del granero. Dirigió la linterna en esa dirección y se encontró de frente con el hombre polilla. El 4 de diciembre de ese año, varios pilotos de la base militar de Galípolis vieron al ser volando sobre el río, a una distancia aproximada de 100 metros de altura. Lo siguieron con sus aviones tratando de tomarle fotografías, pero dijeron que no pudieron hacerlo porque la criatura se perdió en un espeso bosque. En esa zona de Point Pleasant hubo muchos avistamientos, mismos que se dieron a conocer a través de la prensa local, lo cual provocó que se desataran muchas especulaciones en torno a las extrañas apariciones, ya que a la par de las apariciones del hombre polilla, también se habían realizado muchos avistamientos de ovnis, los cuales terminaron la noche del 15 de diciembre de 1967, cuando el puente Silver Bridge, que medía 700 metros de longitud y cruzaba a través del río Ohio, se desplomó, muriendo en la tragedia cerca de 50 personas. Esa fue la última vez que se vio a la criatura por esos lugares. A partir de ahí, se comenzaron a recibir testimonios de personas que se habían encontrado con el hombre polilla en muchas partes del mundo, todos esos avistamientos relacionados con la presencia de ovnis o con el desarrollo de catástrofes.